Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, miércoles 26 de mayo. En 1780 se funda San Juan de los Morros, hoy capital del estado Guarico. En 1802 el joven Simón Bolívar se casa con María Teresa del Toro Alaiza. En 1942 nace Maracaibo la actriz Nuri Flores. En 1948 nace el actor hispano-venezolano Manuel Escolano. Y en 1965 nace Maracaibo el actor José Ángel Urdaneta. En 1969 se funda la Comunidad Andina. Venezuela se une en 1973 y se retira en 2006. En 1974 se funda el Parque Nacional Morrocoy. Mueren en Caracas en el año 2002 el bailarín y coreógrafo Vicente Nebreda. Y en el año 2005 el Grande Liga Alfonso Chico Carrasquel. En 2019 Leopoldo López Gil es elegido diputado al Parlamento Europeo. Y se convierte en el primer eurodiputado venezolano en la historia. Este 26 de mayo del 2021 por ser luna llena de mayo el Pleniluno. Es el día más sagrado para millones de budistas en el mundo, el Día del Besac. Apoyado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1999. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.